El secretario general de gobierno Armando Martínez Vega da a conocer en entrevista que el gobierno del estado tiene como una de sus prioridades el fortalecimiento a aspectos como la seguridad pública, acciones que se realizaron durante este recién concluido 2013 y se continúan en el 2014. A finales de diciembre hubo una reunión de la Comisión Nacional de Seguridad que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, se nos dio algunos ejes que van a marcar la seguridad en este 2014, pero finalmente ahorita lo que estamos abocados a terminar lo que es presupuesto y de ahí entraremos a esta nueva estrategia. Ya se está manejando algo dentro de los grupos de coordinación regional, pero son asuntos que no podemos ventilar hasta en tanto no se vayan poniendo ya públicamente, ahorita son solamente temas que se manejan al interior de estos grupos de coordinación. Dijo además que se mantienen atentos a las reacciones de diversos sectores que se ven afectados por la homologación del IVA que ha entrado en vigor ya en este año. La verdad que en el estado sí ha sido muy insistente las quejas de la ciudadanía por este incremento y bueno, se empezó a sentir más desde el día primero para acá que ya la gente pues al día de comprar algún producto pues ve que hay un pequeño incremento y bueno, nosotros recibimos la queja como institución que está en contacto directo con toda la sociedad, pero bueno, sabemos todos que son medidas de Hacienda Federal. Martínez Vega fue entrevistado en el marco de los festejos del Día de Reyes, en donde compartió propósitos y nuevos retos con los principales colaboradores y trabajadores del gobierno del estado y del sistema para el desarrollo integral de la familia. Wendy Aguilar Covarrubias, Canal 10 Televisión La Paz, las imágenes son de Gilberto Lucero.